Por medio de trovas la Policía Nacional avanza con las campañas preventivas para decirle no a la alborada y por supuesto no a la pólvora. Pero también con Diciembre viene la tal alborada que es esperada por muchos y por otros muy odiada. Diz que es una tradición y es más bien una imprudencia, no se trata de cultura sino de tomar conciencia con el dinero que invierte en pacas de volador. Mucho mejor, toda la vida. Las mascotas sufren mucho, no puede decir que no. Hasta el perro de mi casa muerto del susto me habló, me dijo que si este año habrá ruido decembrino, era mejor terminar en un restaurante chino. Por eso la invitación, no sé si bien le parezca, es que llegue Navidad y que no se enorgullezca. Decir que para la alborada el respeto fue la cura y que Medellín hoy brilla por su amor y su cultura. ¡Hombre, qué cuentos de alborada! ¡Qué cuentos de pólvora! El mejor regalo que usted puede encontrar en Navidad debajo del árbol es a su familia reunida, celebrando en paz y en armonía. Este es un mensaje de su Policía Nacional.